El viaje de la reina Leticia a Paraguay está dando para mucho. El pasado martes la mujer de Felipe VI cruzó el charco para llevar a cabo su viaje anual de cooperación. Durante su estancia en el país, la reina Leticia está participando de diferentes actividades en las que está dando visibilidad a distintas causas y en las que está mostrando su lado más distendido. Si por algo se caracterizan este tipo de viajes es por el atuendo que doña Leticia luce en cada una de sus apariciones. La mujer del rey Felipe, debido a este carácter de cooperación, siempre lleva un chaleco rojo con cremalleras, bolsillos y banderas. Lo combina con otras prendas de carácter casual y de esta forma logra looks muy cómodos para este tipo de viajes tan frenéticos. Esta vez su atuendo ha sido más comentado que nunca. Tanto es así que ha recibido unas críticas de una diputada uruguaya que están dando la vuelta al mundo. En una sesión parlamentaria, la diputada Celeste Amarilla se ha atrevido a comentar el atuendo de la reina Leticia. La mujer en cuestión ha dicho que «merecíamos uno de los vestidos que usted tiene en su armario y no el chaleco que usaba su guardia y su secretaria». Unas palabras que han sido de lo más polémicas y por las que la diputada no deja de recibir comentarios negativos, según la prensa de su país, por el hecho de criticar que la reina Leticia vaya vestida con un chaleco que es todo un símbolo de cooperación. Incluso Silvana López, la primera dama de Paraguay, ha salido a dar la cara por la mujer de Felipe VI. Lo que no esperaba la diputada Celeste Amarilla es recibir una respuesta por parte de la marca que ha fabricado el chaleco. De hecho, la empresa encargada de confeccionar esta prenda de la reina Leticia es de Paraguay. Desde Uniformes Fabricato se han mostrado muy críticos con esta mujer y le han contestado que «el chaleco de cuarta» como usted dice fue fabricado por nuestra empresa a petición de la Cooperación Española. Una pyme nacional. Si usted quiere un vestido se lo puede comprar con el buen salario que gana. Además, desde la marca han aprovechado la ocasión para sortear un chaleco entre sus seguidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!